Música ¿Cómo viste el arquero? Que bueno, hoy hicieron cambio de arquero y la verdad que es difícil llegar a un equipo que ya venía jugando 3-4 partidos y ponerse los guantes así de la nada Bueno, teníamos al arquero de rojita que hoy no pudo venir por cuestiones personales y no por ahí estaba trabajando y se le complicó así que siempre tenemos a Fran que de afuera está alentando y a él le tocó entrar y la verdad que tenía el talento oculto por ahí no se le tenía tanta fe pero bueno, hoy demostró se ve en la cancha y en el video que sacó 2-3 que fueron fundamentales así que no, felicitarlo porque se puso la 1 al arquero y rindió muy bien Después de una dura caída ¿esto crees que sirve para levantar para lo que viene? Sí, sí, totalmente por ahí lo que se nota es que partido a partido se juega diferente por ahí muchas veces no importan los puntos lo pudimos ver el partido pasado en un equipo que no iba puntero y sin embargo no hizo partido y hoy nos ganó y hoy un equipo que no tenía tantos puntos no hizo bastante pelea así que el partido a partido por ahí te encuentras con un equipo con pocos puntos pero te hace pelea y te saca los 3 puntos Seba, por último para cerrar ¿se puede decir que ahora que está dentro del campo sos uno de los indicados para llevar el brazalete de capitán? no, 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 acá no se lo puede sacar antenado porque es una cuestión que si le saca la cinta no viene a jugar más dijo así que por ahí como es importante en el equipo preferimos dársela para el equipo es algo indistinto se le capitán, todos sumamos dentro de la cancha así que pero bueno la cinta y la 10 eso es lo que pidió antenado lo pide y lo sigue pidiendo que se lo merezca es otro tema pero no no, no, un excelente jugador se lo merece se lo merece capitán acá y en el equipo de 11 que tenemos los sábados así que no, no, se lo merece por la trayectoria Seba, último ¿cómo te sentiste vos físicamente acá en la cancha? si bien es reducido el espacio ¿te faltó aire? ¿sentiste que estás bien? no, no, sentí que estaba bien me sacó el DT por ahí vio que estaba un poco ahogado me sacó unos 5 minutos para recuperar así que eso ayudó un montón recuperás aire y volvés con todo así que bien bien, bien bueno Seba ¿le querés mandar un saludo a alguien? a mí hijo, a Nata que seguramente me estaba mirando por la aplicación y ahora y ahora seguro que con la entrevista se va a poner contento así que para él y para Lópezito ahí atrás que me está pidiendo un saludito también dale Seba, muchas gracias no, por favor